Hemos tenido que hacer frente, repito, a prácticamente mil incidentes de los que casi casi 700, bueno, 760 prácticamente son de la provincia de Málaga, pero la situación es que de ayer, de un inicial desalojo y evacuación de la zona del Guadalhorce, de lo que es la ribera del Guadalhorce, que provocó que tuviéramos una evacuación de más de 3.000 personas, hemos elevado durante diferentes situaciones que hemos tenido que afrontar en el día de hoy a 4.210 los desalojados en este momento en diferentes circunstancias en la provincia de Málaga. A los 3.000 de ayer, trasladar el mensaje de que, lógicamente, dada la situación que se extiende la alerta roja y la situación de máxima y alerta máxima de extremo riesgo en este momento en la zona, la decisión es que se mantengan en situación de evacuación y fuera de sus casas. Para eso hemos dispuesto de cinco albergues que están situados en la zona de Álora, Cártama, Pizarra, Alorín de la Torre y la zona de Campanilla, en Málaga.